Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de Linux y hoy os voy a enseñar algo que es muy útil saber y es el tema de cómo poder descomprimir archivos .rpm o .tar.gz, es decir, son unos archivos que no son los típicos que hay .dep en Linux, sino en otros formatos. Entonces, para ello, yo tengo aquí este ejemplo. Lo tengo aquí en descargas. Tengo el TeamViewer en versión .rpm. Bien, para poder esto descomprimirlo y poder instalarlo correctamente, debemos ir al terminal e instalar lo siguiente. Debemos poner sudo apt install alien. El alien es un programa que lo que permite es convertir estos archivos .rpm en archivos .dep. Entonces, nada, ponemos este comando para instalarlo. Ponemos nuestra contraseña. Y bueno, yo nada, porque ya lo tengo instalado. Pero vosotros, pues bueno, lo ponéis y ya está. Muy bien, una vez que ya tengamos esto puesto, primero debemos tener localizado el archivo que queremos convertir, por ejemplo, en descargas. Yo el mío lo voy a tener en descargas. Os recomiendo que lo hagáis igual, porque así es más sencillo. Entonces, bueno, una vez aquí, lo que hay que hacer es poner CD y ahora damos clic derecho sobre el icono este del TeamViewer. O sea, que es lo que yo quiero convertir. Doy en propiedades y vamos a la parte de ubicación. Esta es la parte más importante. Por aquí vamos a copiar la ubicación. ¿Vale? Entonces, nada, esto está hecho para poder indicarle a Linux que queremos trabajar sobre esta ubicación. Entonces, bueno, CD, pegamos el CD home, mi nombre y descargas. Intro y ahora ya estoy dentro de descargas. Una vez aquí, debo hacer lo siguiente. Otra vez, clic derecho, propiedades y ahora voy a copiar el nombre entero. ¿Veis? TeamViewer.rpm, todo. Y ahora aquí vamos a escribir sudo alien y pegamos esto. ¿Veis? El nombre que antes hemos copiado y pegado. Muy bien, damos a intro y ahora nada, tengo que esperar. Básicamente, lo que esto está haciendo es convertir el TeamViewer.rpm en .dep. El TeamViewer, bueno, por si ahí lo conoces, es un programa. Es decir, es el ejemplo que estoy utilizando, pero que lo sepáis. Muy bien, ya lo tenemos. ¿Veis? Aquí pone TeamViewer.dep.generating. Está ya generado. Bueno, entonces, nada, ya está. Aquí pone TeamViewer.dep.generado. Aquí lo tenemos, ¿veis? Ya para instalar esto ya es un paquete de .dep, pues bueno, con total normalidad. Esto ya con el GDB se puede instalar. El proceso es exactamente igual si en vez de acabar en .rpm, acaba en .tar.gz. Es lo mismo. Es el mismo procedimiento. Instaláis el programa Alien, lo de aquí, y luego hacéis toda la conversión. Y listo. Muy bien. Así que nada, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo súper simple, pero muy bueno. Esto sí que nada, nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.